La organizadora de esta fiesta había contratado músicos por cuanto había una tarima y con instrumentos musicales y alcohol. Es claramente un acto de responsabilidad total, es no entender lo que estamos viviendo. Faltan palabras para explicar lo que anoche ocurrió en pleno barrio patronato de Recoleta, porque ni llamarlos por fiados grafica la irresponsabilidad de un grupo de 50 personas que asistieron a una fiesta. Recubriendo antecedentes con respecto en las redes sociales que iba a haber una fiesta en el sector de la calle Río Janeiro. Un llamado que estaba haciendo una fiesta por el Día del Padre. Pero sea cual sea el motivo, las fiestas no están permitidas, más aún cuando los participantes son externos a la vivienda. Para ingresar, Carabineros pudo darse cuenta que existía un guardia de seguridad para el ingreso a esta fiesta. Y al interior aproximadamente 50 personas, 20 de las cuales huyeron a través de los techos. Y esa huida puede deberse al temor por ser detenidos, sancionados y juzgados. Esto debido a que desde el sábado, tras la publicación en el diario oficial, las penas por infracción al artículo 318 son más drásticas. Algunos tendrán sanciones penales, otras serán conmutadas a trabajos comunitarios. Pero lo que queremos es que cuando se sancione, efectivamente, según la responsabilidad, según los antecedentes penales anteriores, según cuál es la vulneración. Como Ministerio del Interior naturalmente presentamos una querella. Desde ayer rige la nueva ley que aumenta las penas para quienes cometen infracciones sanitarias. Y esperamos una señal clara por parte de la justicia para que estas situaciones no se repitan. Por ejemplo, entre los 31 detenidos, la mayoría de nacionalidad peruana, está la organizadora. Que según la nueva normativa, arriesgaría hasta 5 años de presidio y una multa que puede llegar a los 12,5 millones de pesos. Es inaceptable que se realicen fiestas clandestinas frente a lo que estamos viviendo. Hemos visto como todos los trabajadores de la salud se sacan la mugre todos los días poniendo en riesgo sus vidas. Y hay personas que todavía creen que pueden realizar fiestas y contagiar a los demás. O sea, si esperamos realmente que toda, pero absolutamente toda la fuerza de la ley caiga sobre estas personas. Lo mismo desde la perspectiva de las multas. Una fiesta en pleno horario de toque de queda, donde vendían alimentos, no usaban mascarillas, ni mantenían la distancia social. No se trataba de una celebración que hubiera surgido en forma espontánea, sino que es una celebración preparada con equipos de música, equipos musicales para que fueran tocados en vivo en el lugar. Tras la modificación a la legislación, el Ministerio Público solicitó en la Audiencia de Formalización la prisión preventiva para dos imputados, Paul Romero Arce y Roberto Albornoz, por tener condenas anteriores. Para los demás, el arresto domiciliario total, entre ellas la organizadora y tres personas que ya habían incumplido el artículo 318. Peticiones que fueron rechazadas por el tribunal porque determinó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para 30 de los imputados y para Roberto Albornoz, un arresto domiciliario total.